¿Qué tal con respecto al reconocimiento de su licita que en Tribunal Electoral? Bueno, en primer lugar, hacer nuestro planteamiento en torno al discurso del presidente Varela hoy en la Asamblea. Un discurso cuya pretensión fue la de una vez más confundir a la opinión pública respecto al oro, que no se compadece con la realidad que viven los panameños. Pero también, en la fase final, lanzando una propuesta que no tiene otro propósito que distraer la atención de los graves problemas que enfrenta la sociedad panameña. Problemas que podrán ser resueltos por el próximo gobierno electo en las elecciones del 5 de mayo. Él ha venido en el día de hoy, luego de haber hecho un anuncio en mayo pasado, sobre una convocatoria de una constituyente, y luego de que en reiteradas ocasiones distintos sectores rechazaran su propuesta, él ha venido a insistir con una propuesta que a nuestro juicio puede resultar extremadamente riesgosa. No solo porque introduce un elemento que enrarece el proceso electoral, una elección que los panameños están esperando para sacar al país adelante, con un nuevo gobierno, sino que al mismo tiempo la propuesta, de la forma en que la plantea el presidente pudiera atentar contra la constitución. Y hemos venido confiando en el criterio del Tribunal Electoral, a hablar con ellos, a hacerles nuestro planteamiento, porque queremos escucharlo de viva voz. Él ha planteado en esta nota, que envió a los magistrados del Tribunal Electoral, la posibilidad de que la convocatoria a una consulta popular el 5 de mayo, poniendo una quinta papeleta, se haga mediante decreto ejecutivo, o mediante una resolución del Consejo de Gabinete, violando lo que establece el artículo 314 de la Constitución, que establece que para que la misma sea convocada, debe contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. Nosotros simplemente queremos venir hasta acá a escuchar el criterio de los magistrados del Tribunal Electoral para poder hablarles al país y poder estar tranquilos de que como lo han hecho del pasado, ellos van a hacer respetar la institucionalidad del país y no caer en el huevo del presidente Varela.